Bueno, el proyecto 019 es un proyecto muy importante para el sector cultural, proyecto de estímulo donde se van a beneficiar muchas personas en el tema cultural como artes plásticas, artes audiovisuales, o sea, eso abarca mucho, entonces el sector pues lo está esperando hace muchos ratos, ya se le dio el primer debate en comisión, fue ponencia positiva, se aprobó positivo, y hoy estamos en el segundo debate y Dios quiera que los corporados todos le demos respuesta positiva a ese proyecto como lo es el 019. Este proyecto es muy importante dado que, pues primero que es mandado por un acuerdo municipal el 016 del año 2012 y pues asimismo un juez de la república estableció que se implementara este proyecto de acuerdo estímulo a la cultura y pues a la fecha todavía no se ha sancionado. Ya surtió el primer debate en comisión, fue una ponencia positiva por todos los concejales de la comisión y ahorita estamos en la tercer, digamos, sesión de plenaria que ha sido aplazada para el debate en plenaria de estos estímulos a la cultura que son muy importantes para todos los sectores artísticos y culturales de Barranca Bermeja, los creadores, los artistas.